Pena Pena Y me hace perder la calma Mira a ver Que tu nunca me has querido Te llevo por todas partes Y nunca tu eres feliz Mátame Mi amor si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo Que mas quieres tu de mi Quiera Dios Que encuentre un nombre en tu vida Que te de todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Que encuentre un nombre en tu vida Que te de todo el cariño Que quizás yo no te di Oye cariñito de mi vida ¿Por qué me abandonaste Sabiendo que yo te quería tanto Mátame Mi amor si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo Que mas quieres tu de mi Quiera Dios Que encuentre un nombre en tu vida Que te de todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios Quiera Dios Que encuentre un nombre en tu vida Que te de todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios